Son muchos los artesanos chignahuapenses que podemos encontrar en la Expo Artesanal. Francisco Javier es uno de ellos y nos ofrece distintos libros. Estamos aquí en la exposición de libros, estamos invitándolos para que vengan a ver los libros, ya que hay para todas las edades, desde niños pequeños, cuentos, para colorear, y para personas grandes, adultas, tenemos novelas clásicas, filosofía, también tenemos novelas románticas, tenemos de todo, todas las audiencias. Bueno, estamos todo el día, abrimos a las 10 de la mañana y cerramos igual a las 10 de la noche. Vamos a estar hasta el 20 de este mes. La venta sí ha estado muy bien, la verdad, sí llega mucho turismo, la gente todavía se interesa mucho en la lectura, los jóvenes también vienen a preguntar mucho sobre libros, libros clásicos que son muy buenos. Sí hemos tenido muy buena respuesta de la gente, sí le interesa todavía. Sí tenemos de varios costos, tenemos libros desde 100 pesos, ofertas de 20 pesos, y son libros un poquito más caros, ya grandes, como puede ser por ejemplo Juego de Tronos, Damián, que sí son libros un poquito caros, pero sí son muy buenos, la verdad sí venden mucha gente a preguntar por ellos. Mujeres que corren con lobos también es muy bueno, es un poquito caro, pero sí es un libro muy muy bueno, la verdad. Tenemos libros de pasta dura como The Niche, que es filosofía, que es muy bueno, Las mil y una noches. Yo recomendaría pues novelas clásicas, que son autores muy conocidos como Julio Verne, Germán Gés, esos libros son muy buenos, igual podría ser filosofía, tenemos Aristóteles, Platón, tenemos Marco Aurelio, que también se vende muy bien, Meditaciones de Marco Aurelio. Nada más a invitarlos a que vengan aquí, la lectura es muy buena, les ayuda mucho a ser gente pensante, a que no los engañen tan fácil. Sí lo recomendaría, es mucho mejor que el niño pues aprenda algo nuevo, que estar nada más viendo videos o algo que no le sirve de nada.